Esto se pone bueno Acha chau Acha chau culebra Si Dale Uy Llega los aplausos Muy grandioso aniversario de M. Canchari Toma Ahí Si Goza, goza Vengan los aplausos señoras y señores Miren, miren Lo que está pasando Así Acha Con voy a chura Danza de las tijeras Ahí No llegaron los amigos de TCT Sensacional Vean los aplausos Con esa gratitud Con ese fervor En la presencia de cada uno de ustedes Que bonito Vengan los aplausos Feliz Grandioso aniversario Y en el cita Canchari Suárez En la presencia de cada uno de ustedes En la presencia de cada uno de ustedes ¿What está pasando La presencia de cada uno de ustedes ¡Gracias!